A través de este estado de conflicto, lleva a salud por un líder los trabajadores de la salud convocados, convocados hoy día a este acto para visualizar, visibilizar el reclamo que venimos haciendo desde el mes de noviembre de parte de la salud convocada, con respecto a lo salarial, con respecto a la derogación de la ley de jubilaciones, con respecto a la nueva ley de salud de la provincia de Córdoba, en la cual de todos estos reclamos no han sido escuchados por la ministra ni por el ejecutivo. Por lo tanto, bueno, hemos llegado a este estado de conflicto que es paro por tiempo determinado, y en el día de hoy estamos visibilizando estos reclamos a través del conflicto con los compañeros acá en la calle. Así que, bueno, en primera instancia vamos a invitar a todos a cantar el himno nacional argentino, que nos parece que es lo que tenemos que hacer como trabajadores de la salud, como trabajadores. Pablo, vamos a ir ahora, shh... ¿Vamos a ir ahora? No, para que loniciare es el Pablo. Sí, ese es un L.. Lo saben todo, ya todos saben... todo el otro, no. Tisions de la ciudad marshall ¡Gracias! 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 Bueno, con respecto a lo que venimos diciendo recién, este es un acto de visibilización de los reclamos que venimos haciendo los trabajadores de la salud de la provincia de Córdoba en concordancia con las demás reparticiones y con todos los hospitales de la provincia de Córdoba. En el día de hoy se está realizando una marcha de salud en Córdoba capital, también acompañando a los compañeros docentes que también están con el mismo reclamo. Así que bueno, desde acá le queremos dar toda la fuerza y decirle que los trabajadores de la salud de Oliva están en pie, están de pie y reclamando en lo justo. Así que bueno, el reclamo que nos escuche, señora ministra, señor gobernador, en este reclamo que nosotros creemos que es justo. Más allá de un reclamo salarial y de los otros víctimas que hemos puesto, estamos luchando por la salud pública de la provincia de Córdoba. Y al ser así es una lucha de todos. Así que bueno, muchas gracias a los medio prensa y a los compañeros por estar. Era simplemente un acto de visibilización. Y se sigue con el estado de conflicto, paro por tiempo determinado. Hasta bueno, hasta tener una nueva resolución. Gracias.